No es condonación como lo expresas. Hay dos pagos que se hacen para el emplacamiento, la placa y la tarjeta de circulación. Se condona la tarjeta de circulación, no la expedición de la placa. Y sus valores están determinados ya de acuerdo a la ley de ingresos del Estado, aprobada por el Congreso a fines del año pasado, y para automóviles, remolques, motocicletas, no tengo presente los montos de cada una de ellas, pero es así.